Dios le bendiga hermanos y hermanas que la paz de cristo sea con ustedes espero que tenga todo bien este vídeo lo hice luego de haber hecho la exhortación de lo que fue la almas espirituales la predica y esta vez este vídeo lo quise hacer aparte porque quiero tratar lo que es la unción con aceite es algo que nosotros usamos de manera simbólica lo evangélico pentecostal usamos eso de forma simbólica no es que el aceite tiene poder ni nada de eso pero lo consagramos para que sea el espíritu santo usándolo como un medio para atraer sanidad para atraer unción y demás entonces hay personas que dicen que eso no es bíblico que eso está mal que eso qué sé yo pero en toda la biblia nosotros podemos ver qué sí es bíblico la unción con aceite donde podemos ver eso lo quiero hacer con la biblia vamos a buscar éxodo éxodo 29 éxodo 29 versículos del 7 al 9 leo la palabra de dios en el nombre del padre le dijo el espíritu santo amén dice luego esto luego tomarás el aceite de la unción y lo derramará sobre su cabeza y le ungirás y harás que se acerquen sus hijos y las vestiduras y le vetirá las túnicas aquí vemos hasta el 9 vamos a ver hasta el 9 le ceñirás el cinto el cinto a harón y a sus hijos y le atarás las tiaras tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo así consagrarás a harón y a sus hijos amén ahí vemos que nosotros o sea que el aceite siempre se ha usado para ungir para consagrar a personas donde más lo dice en el mismo éxodo 40 éxodo 40 versículo 9 dice y tomarás otra vez el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo gloria a dios donde más podemos ver eso en levítico 8 levítico 8 le estoy dando los versículos levítico 8 versículo 12 que dice y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de harón y lo ungió para santificarlo ya vemos hay que para también se usa para santificar para sanar y santificar aquí vemos que está santificando a harón entonces en primera de samuel vamos a buscar primera de samuel gloria a dios primera de samuel primera de samuel 16 13 que es cuando se unge al nuevo rey estamos primero vimos que el aceite de la unción se usa para consagrar el sacerdocio lo vimos ahí cuando fueron ungidos a harón y sus hijos para el sacerdocio el sacerdocio perpetuo luego vimos vimos que se usó el aceite de la unción para ungir el lugar el tabernáculo y santificar ungiéndolo los utensilios del tabernáculo entonces en levítico vimos que el aceite de la unción fue derramado sobre él para santificarlo para santificar a harón entonces aquí en primera de samuel 16 13 vamos a ver lo que dice dice y samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió por medio de en medio de sus hermanos de sus hermanos y desde aquel día en adelante el espíritu de jová vino sobre david se levantó luego samuel y se volvió a ramar que vimos aquí el aceite de la unción se usa también para la para ungir a un rey en israel después que fue ungido david desde aquel día lo dice la palabra en adelante el espíritu de jehová vino sobre david vamos a seguir viendo más uso en el nuevo testamento porque se fue el antiguo vamos a ver mateo 6 17 a ver qué nos dice 6 17 dice porque el mismo herode había enviado y prendido a juan y le había encadenado serais no 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 perdón 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 es mateo 6 6 17 ahora sí lo que pasa que me fui para marcos gloria a dios que hace mucho calor aquí pero bueno mateo 6 17 ahora sí dice pero tú cuando ayunes unge tu cabeza y lava tu rostro cuando nosotros vayamos a ayunar no es necesario pero es bueno que no que no no untemos de aceite de la unción en la cabeza y lava y lavar nuestro rostro en el sentido de que sea algo que sea de dios no que la gente se dé cuenta de que estamos ayunando y así en ese momento de ayuno estamos consagrados para dios en ese tiempo de ayuno no hacemos cosas indebidas no en el sentido por ejemplo lo que somos casados y casadas no no es bueno tener relaciones íntimas con su pareja mientras está en ayuno porque estamos ungido estamos consagrando estamos sacrificando la carne en ese momento de ayuno vamos a ver qué dice ahora sí marcos que eso fue ahí fue que yo me confundí marcos 6 13 marcos 6 13 que dice ajá marcos 6 13 que dice y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban aquí vemos que el aceite de la unción también se usa para sanidad vemos que es para sanidad tú unge por fe unges con el aceite de la unción y estos sanan también para eso se usa santiago 5 14 santiago 5 14 vamos a ver qué nos dice santiago gloria a dios santiago capítulo 5 14 versículo 14 dice a ver lo que dice está alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del señor gloria a dios estos son los versículos que yo le quería compartir aquí vemos primero vimos que el aceite de la unción se usa para consagrar a los sacerdotes a los pastores a los ujieres a los músicos a los adoradores a todo lo que van a estar en la cabeza de una congregación también vimos que el aceite de la unción se usa para consagrar santificar un lugar incluso en una casa donde hubo santería donde hubo satanismo brujería se puede ungir orando obviamente y echar fuera todo eso demonio y con esa unción con ese aceite de unción en las paredes ya no pueden regresar y se cierran todos los portales se santifica ese lugar también vimos que David o en ese entonces hacían reyes ungiéndolos con aceite de la unción porque esto mostraba que el espíritu de Jehová estaba con ellos no de que soy rey como pasaba como pasaba mucho en el antiguo testamento que mataban al otro para acoger el reino no este es el señor úngelo que esto es un consagrado un rey consagrado para mí también vemos que el aceite se usa para para consagrarnos en los momentos de ayuno para echar fuera demonios para traer sanidad entonces el ungir con aceite es bíblico muchos dicen que no pero esto es bíblico y no es que el aceite tenga el poder sino lo que tiene el poder es la fe que se manifiesta a través del aceite el aceite solamente es un símbolo de esto digamos que el aceite es un símbolo de la sangre de Cristo el símbolo de la sangre de Cristo y de la unción del Espíritu Santo o sea simbólicamente entonces yo tengo aquí un poco de aceite aceite de oliva no cualquier tipo de aceite aunque dicen que sí pero bueno yo prefiero usar aceite de oliva aceite de oliva que el oliva representa paz paz y unción entonces por eso que mayormente nosotros usamos aceite de oliva usted lo puede echar en un pote donde quiera tome un poquito y guárdelo no lo después que usted lo consagre no lo use para más nada no se puede usar para más nada solamente para lo que nosotros dijimos sanidad unción y demás para ungir por eso es que se llama aceite ungido entonces nosotros si usted tiene ahí aceite a mano vamos a consagrarlo ahora vamos a hacer una oración para consagrarlo si no tiene dele pausa al video y vaya y busque y después regrese que vamos a orar ahora para ungir el aceite este aceite no está ungido por eso lo voy a hacer con este entonces con eso usted puede andar hacia donde usted quiera para así tenerlo a mano en el bulto en el vehículo para para cualquier cosa poder orar con el aceite de unción entonces ya con ella en mano vamos a presentársela al señor y que el señor lo consagre entonces vamos allá la levantamos y decimos padre amado dios eterno en el nombre poderoso de jesús te doy gracias señor y toda la gloria señor levanto a los cielos y presento este aceite delante de ti padre celestial con el cual por fe me estaré ungiendo por el cual por fe estaré ungiendo a otros ungiendo cosas padre amado creyendo señor en tu palabra pondré mi fe por obra mi dios creyendo que a través de este aceite tú mi dios harás la obra en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo trayendo señor así sanidad milagros liberación que lo que con este aceite se unja señor sea consagrado para ti para tu gloria dios mío que donde hayan demonios y este aceite llegue estos demonios salgan huyendo que el poder de dios entre en este aceite que este aceite sea ese símbolo de tu gloria y de tu victoria y la victoria sobre quien y en lo que este aceite sea ungido en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y amén amén ahora este aceite tienen que tenerlo guardado no se puede usar para ninguna otra cosa es un aceite consagrado por fe así lo hacemos nosotros tenemos como mencioné ahí en la oración tenemos que poner por obra nuestra fe y como se hace eso bueno aquí un ejemplo con ungir ungirnos nosotros mismos ungir algo para considerarlo a dios para llevar sanidad nosotros estamos poniendo por obra nuestra fe estamos creyendo en eso entonces mantenga guardado ese aceite unjase usted se puede ungir donde tiene dolencia ungirse para que sea el espíritu santo fortaleciéndolo y demás un poquito nada más no tiene que hacer tomar mucho un poquito un poquitico y nada eso era señores entonces hice ese video para traer este momento para consagrar el aceite y mostrar de que el ungir con aceite si es bíblico así que dios le bendiga dios le guarde espero que le sea de bendición y que les haya sido de ayuda así que dios le bendiga mucho y dios le guarde así que hasta una próxima